Martes 13 de abril. Hoy celebramos a San Hermenegildo, cuyo nombre significa el que vale por su ganado. Hoy celebran su santo 2172 hombres en España. San Hermenegildo no vale sólo por su ganado, sino que vale por su valentía y determinación. De familia a Riana en la España del siglo VI se convierte al catolicismo, pero su familia no lo acepta encadenándose incluso una guerra. Una decisión de fe que termina dividiendo la familia y que llevará incluso hasta la muerte a San Hermenegildo, que apresado lo martirizan cortándole la cabeza. Vivir las convicciones de la vida, siempre que sean buenas convicciones, con entrega y determinación lo debemos hacer. A veces ante las dificultades o problemas tendemos a cambiar muy rápido de opinión. Ante las presiones que no nos gustan podemos tender a relajarnos. Sin embargo, el santo de hoy nos enseña a no renunciar a nuestras convicciones, a ser determinados en la vida, ser firmes en la dificultad, no buscando la confrontación sino dando lo que uno es por esas convicciones que son buenas, que dan la vida a las personas. Por eso no renunciemos a aquello que es bueno, no cedamos ante las presiones contrarias que podamos vivir en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!